Bueno, ¿cómo fue el episodio? ¿Cómo fue el hecho? Mira, salía de mi casa, me ataca una persona masculina, yo ingresando al auto. A los 10 minutos que saco al auto, me disparan, me quiero resistir yo para que no me afayen. Y después, en la frente, después esquivo el arma y me la dan en el codo. Y la tercera bala que me pegó en la mano, que me pasó la bala, de lado a lado. Es increíble, es increíble, Pablo, que tengamos en línea. Es un milagro realmente que con tres disparos estés contando y relatando este episodio. Sí, sí, la verdad es que es un momento muy feo. No sé de dónde sería la puerta. Pedí auxilio a todos los vecinos, a los gritos. Y cuando voy a abrir el portón de mi casa, se me viene la persona masculina. Al querer pegarme, a apuñalarme, me volví a defendir. Defendí de vuelta y bueno, que Dios me ayude, le dije. Y salí adelante, gracias a Dios, estoy acá contándola. ¿Nacho? Sí, Pablo, a ver, nada justifica lo que hacen los delincuentes. Pero, a ver, yo no conozco específicamente dónde vos vivís. Pero, a ver, ¿les puede haber llamado la atención la casa? ¿Le puede haber llamado la atención el auto? ¿Tiene que ver con un barrio donde hay, por ejemplo, gente que tiene un poder adquisitivo determinado? ¿Por qué crees que se dio esa circunstancia? ¿O es alguien que pasaba por el lugar? Yo tengo, la verdad, mirá, yo soy una persona humilde, laburadora. Yo tengo un 10, un 1, un 1, un 1, un 1, un 1, un 2. Mi casa, mi casa que la hice yo a todo pulmón, que es de dos pisos. La gente, los vecinos me conocen todos. ¿Me entendés? Tengo dos hijas hermosas, una de 15 años y una de 4 años. La amo con todas mi alma. Y gracias a Dios, le agradezco hoy a Dios que estoy en vida. Y quiero que se haga justicia. Pablo, a ver si entendí bien, porque a veces la línea se pone un poquito difusa. No solamente te atacaron a tiros. Para rematarte apareció una persona que te quiso matar a puñaladas. Sí, sí, sí. Así es. ¿Qué fue lo que te quisieron robar? ¿Te quisieron robar el auto? ¿Quisieron robarte la billetera, el teléfono? ¿Qué te quisieron robar? El auto. El auto. No sé. ¿Quién va a llevar el auto? Ok. O sea, que todo era por el auto. Un Duna 94, ¿eh? 96. 96. 96. Un Duna 96. Pablo, ¿te parecían conocidos? ¿Te parecían de la zona? ¿Alguien dijo estos son los de...? Yo le vi un poco la cara, pero no, muy bien se los vi, ¿viste? Pero no sé decirte si son de las... No sé decirte nada. Claro. Hay hechos... Pablo, ¿hay hechos tan violentos en la zona en ocasión de robos? Porque llama mucho la atención. El intento de robo. No se pueden llevar el auto, te tiran tres tiros y después de eso te atacan apuñaladas. Es rarísimo. Lamentablemente, todos los días estamos teniendo delincuencia en Canuela. Lamentablemente, todos los días. Personas que a las seis de la mañana van a estar en la parada del colectivo y la de asaltan así a mano armada, ¿me entendés? Necesitamos más móviles policiales en toda la zona. Necesitamos cámaras. Necesitamos más precisión en Canuela. Ignacio. Sí, lo que nos preguntamos, ¿no? Cada vez que contamos un episodio de Cañuelas y que sería interesante que alguien lo analice. La mayoría de los delincuentes, por lo que ustedes escuchan todos los días a través de las páginas web de Noticias del Pueblo o de las radios, etc. ¿Son delincuentes que son de Cañuelas propiamente dicho o vienen desde otros lugares, cometen un episodio determinado y se van de Cañuelas? Tal cual, tal cual. Tal cual es así. Claro, sospechan que es así. Sí, sí, sí. Tal cual es así. Pablo, ¿te sentiste que te habían matado en un momento? Digo, tres impactos de bala y dijiste, listo, estoy muerto. La verdad que yo sentí un dolor en el pecho, pero era el plomo de las balas, ¿viste? Que me pegó en el pecho. ¿Cómo se sigue después de esto, no? Me lo pregunto, lo pregunto, te lo pregunto. No sé cómo se sigue después de esto. Y bueno, yo, todo lamentable, que vivo la verdad, yo saco toda la fuerza del mundo por mis hijos. Nada más. No tengo dudas, Pablo. Hoy en día estoy con... Hoy en día, ahora yo salgo de la calle y soy más duro que lo que tenía antes. Claro. Pablo, tenés cuando menos un impacto, aunque sea un roce, en la cabeza. ¿Crees que te tiraron a matar? En la cabeza, sí. Me apuntó. Cuando yo me defiendo, que veo que se me venía la persona, yo me defendí. Y ahí nomás me tiró a matar el hombre. Claro, y vos te cubriste con la mano. Y yo me cubrí con la mano. Claro, por eso tenés el balazo acá. Por eso tengo el balazo en la frente. Claro, típico de la defensa. Uno se cubre instintivamente así. Qué bárbaro. Claro. Entonces, en la frente, en la mano... Después yo le quité el balotazo para el estado, ¿viste? Qué increíble. ¿Crees que es porque te resististe, entonces? Claro. Claro. Tomé mi defensa yo. Sí, además, siempre hablamos con Nacho de esto. Uno no puede saber qué va a hacer en el momento en el que está mano a mano con una situación de estas, ¿no, Nacho? Siempre lo comentamos. Y te digo, si él no se cubre con la mano, si la mano no funciona como un telón de interposición, que muchas veces depende del calibre con el que te disparan, vos podés desviar el balazo o hasta protegerte. En este momento estamos hablando de una persona que le pegaron un tiro en la cabeza y lo mataron. Claro. Es un marco. Me tiró corto. Bueno, ahí tenés lo que yo decía. Un arma de bajo poder de fuego a corta distancia, él cubre con la mano y eso le hace de defensa. Hay que ver dónde impactó también la munición. El ataque a puñaladas, el ataque a puñaladas, ya en la puerta de tu casa, ¿fueron a buscar también una zona vital o trataron de herirte, no sé, en un brazo? ¿O fueron al pecho? ¿A dónde fueron? No me trataron de herirte porque yo me pude defender bastante bien. Los saqué a los dos de mi cuerpo y salieron, salieron los dos. ¿La policía tardó mucho en llegar? Sí, tardó. Tuve que llamar al 911. ¿Y en cuánto tiempo estuvieron ahí una vez que sucedió el hecho? Yo llamé al destacamento a los pozos y tardaba, no venía más a la policía. Y llamó al 911 y al toque vinieron. A los 10 minutos vinieron. ¿Son ellos los que pidieron la ambulancia para llevarte al hospital después? Claro. Sí, sí, así es. Y mientras tanto te ponían un torniquete entre las personas que estaban ahí en el lugar. Yo mismo pedí un torniquete. Yo mismo me hice el torniquete. La milagrosa Argentina, señores. En cualquier otro lugar, seguramente en Europa, si nos ven, siempre hablamos esto con Pepe, no podrían creer lo que estamos relatando. Gracias por ver el video.